En el video anterior La payasa Pinky Así es familia Hemos comprado una nueva payasa En la deep web Es momento de conocer sus reglas No la hagas llorar Sus padres podrían venir por ella No la dejes más de 5 minutos Fuera del baúl Puede crecer hasta 3 metros ¿Cómo así? ¿Cómo así? Está bien, entonces antes de ir a la caja ponemos el temporizador Con eso sabemos que tenemos 5 minutos Miren eso Ven, ven, ven Ven para acá ¿Qué viste? El trampolín No, creo que no puede salir No, no puede salir No puede salir Cálmate 3 minutos Oye, oye No la veo No la veo, no la veo Se dejó, se fue, se fue Rápido Ya sabemos el tiempo Las llaves ¿Dónde dejaron las llaves? ¿Quién es con su las llaves? Yo no sé ¿Quién era el encargado? ¿Quién era el encargado? Tú Sí, pero yo le entregué las llaves a ti Sí, Tatis Que no, a ti no Chicos, 4 minutos 4 minutos Ayúdenme a buscar las llaves Como si no nos toca salir por la ventana ¿Las encontraste? No, no Las llaves, mira Creo que son estas Las encontré Sí, 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 son estas Sí, sí, sí 4 minutos Vamos Ayúdenme, sí Ayúdenme acá Que grabar y Quitar seguro, sí A los nervios Dale, abre Quita el encargado Quita el encargado Rápido ¿Te puedes apurar, por favor? Venga, venga, venga Ronald, atrás Vete por detrás de la casa Amor, tú también ¿Yo con él? Con cuidado Chicos Te toca hacer el trabajo, sucio Rápido, ve Oye, Pinky Ven Tengo una idea Tenemos un tránsito nuevo, ¿no? Toma Mira Rápido, tenemos un minuto Cárralo de tiempo Sácalo Cállala, cállala Tápale la boca Tápale la boca Tápale la boca Va a llorar, va a llorar Tápale la boca Tápale la boca Tápale la boca Va a llamar a los papás Vamos, vamos, vamos Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, abre el baúl Abre el baúl Ah, ya está bien Ya está bien Acá Rápido Métela Métela Rápido Métela Métela Ahora, ahora, ahora Cierralo 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 Dos segundos Uff Es como hace Amor, cierra la puerta Sin embargo Ronald, cierro también la puerta de atrás Asegura todo nuevamente Estuvo muy cerca Estamos sucios Esta pintura siempre mancha Pobre, está llamando a su mamá Pero por lo menos Aquí adentro no se alcanza a escuchar Su voz tan fuerte No, no se escucha tanto ¿Tú crees que se escucha, Ronald? Pues yo la escucho Bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos tenemos que... ¡No, no, no! Tiene, tiene, tiene Tiene ahí Tiene ahí ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Está haciéndole con los pies! ¡Espera! ¡Cierra, cierra, 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 cierra Y con cuidado Tiene mucho más fuerza Un candado Necesitamos un candado Un candado ¿Tenemos un candado? ¡Hijos, no puedo! ¡Tiene mucha fuerza! ¡Se está saliendo! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Un candado, amor Ven, Ronald, suébete Suébete ahí Yo creo y estoy seguro que tenemos un candado ¿Sí? ¡Suébete! ¡Chicos! Ven, suébete tú también Suébete tú Suébete, suébete Bien Muy bien Chicos, ven Ven, yo mejor me subo Mejor yo me subo y colabóreme tú Estoy nervioso, mira Rápido Pon el candado Pon el candado Pon el candado ¿Tienes que poner esto encima? ¿Qué está diciendo? ¿Qué? Pero no No, 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 no Quítate No, mira Está sacando los dedos por ahí Mete los dedos, niña Mete los dedos Ven, Ronald Creo que te tienes que bajar para poder Tienen que levantarse un poco Tienen que levantarse Y... Ya Ya, muy bien Ya Muy bien Chicos, tenemos problemas Se me quedó el pantalón acá Yo, pues, jala Es un imbécil Ya Sí, asegura bien Ya Asegura ahí Las llaves No nos vayan a perder Ya Asegura bien Muy bien Asegura Pobrecita Es una niña Está llorando Pobrecita Si no fuera tan malvada Y no corriéramos peligro Créanme que la sacaríamos más tiempo Pero bueno Yo creo que Lo mejor es dejar el candado ahí Pobre Intenta salir Pero no creo que destroce la caja, ¿no? No, no creo Yo creo que más bien Pongamos en contacto con la página Y escribamos Que sí podemos devolverla Yo creo que hay que devolverla inmediato Ya Es mejor ya entregarla Exacto Ya no más Ok Vamos Vamos a escribir correo Vamos ¿Aseguraron la puerta nuevamente? Sí Sí Ok Está llamando a la mamá Estoy muy cerca Vamos chicos ¿Qué está diciendo? Chicos Estamos navegando en la página Pero no encontramos Un número de contacto Y tampoco hay un correo electrónico Todo esto se hizo a través de la página La página tiene un chat Y pues Estamos intentando Que el chat no respondan Pero miren No aparece ninguna respuesta Solo nuestro mensaje Nada más ¿Qué vamos a hacer Si no tenemos nada Para contactarnos con ellos? Pues esta es la única manera Que tenemos Para comunicarnos con ellos A través de la página Porque ningún correo Ningún número de contacto Ni siquiera el correo electrónico Pues tenemos que esperar Sin embargo Ya pusimos el candado ¿Qué más puede pasar? Está súper seguro abajo Pues ya por lo menos Podemos estar más tranquilos Sí Más tranquilos Es preferible Que la niña se haya comportado así A que tengamos una niña De tres metros ¿Me entiendes? Lo otro es que tengamos que esperar A que vengan por ella Eso quiere decir Que tenemos que esperar Aproximadamente Unas 24 horas O sea Un día Tiene que pasar un día Porque la rentamos Por un día Lo mejor sería Agarrar ese baúl Y llenarlo Con un montón De cosas pesadas Para que quede ahí Atrapada Y nadie la escuche De aquí A esas 24 horas No responden ¿Cinco mil dólares Pagaste por ella? No mames Si yo te digo Que me prestes dos dólares No Creo que leíste mal 500 dólares Pero igual no me prestas Dos dólares ¿Cuánto te los pido? Bueno chicos Yo creo que lo que vamos a hacer Es rondas ¿Les parece? ¿Rondas por horas? Yo creo que yo paso Mejor que la feliz O la otra Es que las vamos Hasta la Hasta la Hasta el ático Chicos Es que ya Es demasiado Dario Es mi pieza Yo durmiendo Ahí atrás De que ni tengo Un colchón ¿Me vas a meter Una niña endemoniada? Pues no vas a dormir Solo ¿Vas a dormir con ella? ¿Juntos? ¿Y dormir los tres? No Pero igual Ese baúl No va a caer En el ático Diciendo cierto Exacto Además El ático es así El baúl Pues entonces Vamos a dormir Ahí en el sofá Vamos a dormir Todos abajo En el living Juntos Cerca del Cofre No puedo No están Caja La mamá No son Perdón Venía Espana Y eso Escucharon ¿Esto? ¿Ahí? Si ¡Eh! ¡El cofre! ¡El cofre! ¡Ah! ¡Mar! ¡No más! ¡No! ¡No te he muestro! ¿Qué es el baúl? Yo te lo dije, te dije que no era buena idea. ¿Escapó? ¿Qué es el baúl?